Minuto y medio para el final del primero. Bruno Fittipaldo contra el mundo. Canasta de Bruno Fittipaldo. Y en el contraataque, vaya tapón. Enseñando músculo. La pelota para Franca. Esto se agota. Cuatro segundos. Vaya manejo. La pelota interior. Radovich espectacular. Balón para Sermadini. Colgándose Sermadini. La pelota hacia abajo de Sermadini. Más 19. Bruno Fittipaldo. Vaya asistencia de Bruno Fittipaldo entre las piernas de su defensor. Canastón para el 60-43. Franca con la pelota. Necesita Ocambulce. Una canasta como sea. Es de dos. El lanzamiento de dos. Llorando. Acaba adentro. Falta personal sobre Dornecam de Sadiel Rojas, creo. Pues Pitan antideportiva. De Sadiel Rojas. Iberostar Tenerife. Menos de 30 segundos. Balón para Sasusalin que está caliente. El triple de Sasusalin. El palmeo. Marcelinho Huertas de tres. No había metido. Triple de Marcelinho Huertas. Rafa Luz la pone en juego para Franca. Franca. Juega personal de Franca. Falta en ataque de Franca. Falta en ataque de Franca. Yo creo que han pitado afuera simplemente. Marcelinho. Balón interior de Marcelinho. Sermadini. Balón interior. Canasta gana el partido. Esto es increíble. Madre mía. Ha remontado 24 puntos. Iberostar Tenerife. En dos segundos finales. Le ha dado la vuelta al marcador.